Música 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 Las chacareras nunca han nacido esa la vida Se han acabado la guitarra del soco y cachillo día La guitarra de guitarra, el guitarra y bandolón Bandolín, guitarra y bombocita, recuerdo todo Saladín es un pedazo de santiago del entero En la tierra que pasamos decía un salario lleno Chacarera, chacarera, la magia caldera nunca Por ahí no te olviden, pero en Saladín nunca ¡Saltadín! ¡Venga, Gloria! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alta! ¡Eh! ¡Me tiene cara nada mucho! Bajo la sombra de un árbol me llama casi dormida El bolso es la mala narra, los árbol es el antir Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro El bolso es una brisa que olía bien con su acuerdo Cuando vos presentes, todo lo que yo más quiero Como ese tiempo se aprecia alegrando ver sus misterios ¡Gracias! 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 O sea, vamos festejando el cumpleaños hoy también ustedes! ¡Ah, bueno, perfecto! Es el invitado con la asistencia perfecta, el profe, desde el año 1 del Valer Romance de Zamba Así que es un honor poder estar compartiendo con ellos el escenario en la noche de hoy ¡Gracias! 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 ¡Sick! ¡Ajunk! Gracias por ver el video. 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 Gracias.